Ya está. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, tengo mi cafecito, mira, mi cafecito de la llama. Salud, salud, salud. ¿Cómo se llama? Me llamo Miriam, me llamo Miriam, ¿cómo te llamas tú? Estoy en modo trabajo, ya. ¿A qué hora trabajas? Oh, mi primera clase comienza a las 10 de la mañana, lo que significa que desde las 8 ya estoy preparando. Algunas clases de adultos comienzan más temprano, a las 8. Y bueno, ahí vamos, una clasecita después de otra. Atrás de otra. Bueno, bienvenida. Tenemos en este momento a nuestra amiga Miriam. Ella vive en New York. Ella es madre, mujer, emprendedora, CEO de Spanish Around the World y también tiene una escuelita. Hola, cuéntanos de tu escuela, cuéntanos de tu escuela español, Miriam. ¿Cómo empezaste? ¿Qué te hizo tener una escuela español enseñándole a niños? Empecé cuando nació mi hija. Yo era una camarera en la ciudad de Nueva York. Cuando nació mi única hija mía, decidí que no iba a volver a trabajar como camarera. Yo soy una maestra en Argentina, maestra de escuela primaria. Entonces, cuando mía nació, empecé a pensar, ¿qué quiero para mi hija? Lógicamente, que hable los dos idiomas. Y empecé a buscar información sobre eso y descubrí que ya habían otros sitios, como el que yo estaba pensando que era una idea nueva. Ya había otras mujeres fantásticas también que habían tenido esta idea. Las conocí, conocí programas hermosos que me ayudaron, que me formaron, que me pulieron. Toda mi parte de maestra común para llevarlo a maestra de español. Tuve la suerte de conseguir trabajar en lugares muy, muy lindos, en Brooklyn. Y esos lugares me enseñaron muchísimo. Después, trabajé también en Long Island, donde yo vivo ahora, en otro sitio muy lindo también. Programas que nunca dejo de nombrar porque me hicieron quien soy. Juguemos a cantar, a One World Project y Spanish Immersion Workshop. Bueno, los tres programas que me dieron la oportunidad de trabajar con mi hija y también me dieron la formación que tengo hoy. Así entonces, pude emprender mi propio negocio. Y comenzó en el 2016, Spanish Around the World. Around the World porque somos una familia muy viajera. Nos gusta ir a muchos sitios y siempre muy orgullosos de nuestra cultura, muy orgullosos de nuestras raíces. Entonces, el inglés y la cultura de Estados Unidos también es nuestra. Entonces, donde vamos, llevamos las dos y nos sumamos a la nueva cultura y a donde estemos. De donde estás. Y cuéntame, tu niña mía, ¿cuántos años tienes? ¿Aprendió el idioma? ¿Habla ahora? ¿Cómo fue? No, 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 no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? $40,000. Cuando empezó la escuela intermedia, el middle school aquí en Nueva York, escogió francés. Y bueno, está en esta nueva situación de la pandemia y de la escuela en casa y esto. Entonces, ella hizo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. meses nada más de francés todos los días no puedo decir lógicamente que Mía es trilingüe porque recién tiene seis meses de inmersión en una lengua pero ha tenido una facilidad increíble para poder sumar otros qué bueno mira tú disculpa tengo una pregunta qué es lo que tú viste en el caminar dos preguntas en este caso, en el caminar de Mía qué se le hizo más difícil cuando fue lo del idioma pasar el idioma, aprenderlo y cuál es la diferencia que tú ves con tus estudiantes que no han crecido en ese vínculo bilingüe o en ese vínculo de hablar el español también en casa qué es lo que tú ves que se le ha hecho más difícil a ella y más difícil a tus estudiantes a mí se le hizo un poquito más difícil la lectura en inglés tuvo un problema no problema tuvo una dificultad y le costó un poco más pienso que porque la manera que los chicos aprenden a leer en inglés es muy diferente de la que aprenden a leer en español y es algo que nos beneficia a nosotras tratando de enseñarles a ellos a leer en español porque siento que al ser dos procesos diferentes completamente es más fácil para ellos no confundir y es tranquilizador para los padres que entiendan que aprender otro idioma no los va a confundir cuando están en las primeras etapas de la lectoescritura en inglés son dos métodos diferentes con los que se aprende a leer y a escribir en inglés y en español a mí le costó particularmente no le costó le tomó más tiempo la lectura porque yo era una mamá nueva en un sistema nuevo y en una modalidad de enseñanza nueva también y para mí también fue difícil darme cuenta nadie me explicó hasta que la maestra de primer grado me llamó y me dijo que Mía no estaba al nivel que ella pretendía y entonces yo le expliqué que hacíamos muchos ejercicios en casa yo le estaba enseñando a leer a Mía en inglés de la manera que enseño a leer en español y no era la manera correcta nos pudimos poner las dos en el mismo nivel para enseñarle y para apoyarla mejor a Mía entonces Mía salió a flote un poco más pero también venía de una familia cultural en el español entonces el vocabulario léxico que ella tenía la cantidad de palabras que ella conocía en inglés a los cinco años cuando empezó la escuela no era la cantidad de palabras que los otros niños tenían ahí había una diferencia pero se niveló en el transcurso de la escuela primaria eso quedó totalmente nivelado la segunda respuesta para tu segunda pregunta es ¿qué creo que les cuesta a los chicos? no sé no sé no sé los chicos son versátiles completamente son las familias que han llegado a mí y de la manera que hemos podido trabajar juntos yo veo que la familia está muy comprometida y yo tengo el compromiso de que mis niños porque una vez que entran Spanish Around the World son tuyos yo también le digo mis niños mis niños sus familias y ellos se comprometen con lo que están haciendo los proyectos ahora que tenemos la posibilidad de ver las casas de estar desde mi casa a la casa de ellos en las actividades yo me doy cuenta y veo por ahí proyectos que están pegados en la pared entonces ese compromiso que tienen los padres en apoyar lo que los chicos están aprendiendo es fantástico y eso creo que lo hace mucho más fácil todavía mucho más fácil y aprender jugando y aprender divirtiéndose y aprender con cosas que a ellos les gusta tenemos la suerte de estar en un país donde todo lo que está en inglés está en español también en un mundo no solamente en este país en el mundo todo lo que buscas de dibujitos de películas de canciones todo lo que está en un idioma está en un montón de idiomas más entonces es la manera de llegar a ellos con lo que a ellos les gusta para adquirir este nuevo lenguaje que es lo que pretendemos y todos los niños que lleguen a mí van a hacer su vida bilingüe no sé cómo van a llegar a mí ahora a trabajar no se escapan no se escapan no se escapan mira qué bueno ¿con qué edad tú trabajas? la mayoría de tus niños mi alumno más joven mi alumno más joven se llama Dani y tiene empezó conmigo ahora no empezó conmigo con 18 meses chiquito pero ya lo empecé a ver desde antes porque estaba con su hermanita ajá entonces él empezó en el programa formalmente con 18 meses y mi alumno más grande de edad tiene 84 años ay pero ese no es el límite no es el límite claro todos en la misma clase pero es la idea sí mira tú bueno qué bueno que has podido compartir con nosotros esos detalles mira yo siempre trato de traer a mamás y a mujeres como tú emprendedoras que están tratando de buscar algo o la manera de exponer y tratar de que sus hijos busquen el bilingüe se trabaja en el bilingüe porque muchas mamás no saben como nosotros todo empezó desde que nuestros hijos nacieron porque si no hubiésemos tenido los niños y estaba en las circunstancias en que estamos de pronto esta idea de crear o de dar clases y de enseñar no estuviese pero son nuestros hijos los que nos han impulsado porque hemos sabido que hemos querido ayudarlos y enseñarles perdón que te interrumpa conozco gente que está en la misma en esta misma modalidad que nosotros y no tiene hijos pienso que pienso que sí pienso que sí hubiéramos tenido de alguna manera la inquietud porque mi inquietud claro que que nace a partir de mi hija en mi caso pero siento que el haber estado expuestas a aprender otro idioma y a usar ese segundo idioma como una herramienta en nuestra vida también nos hubiera abierto los ojos para decir yo puedo ayudar a que muchas personas también puedan verse beneficiadas en un país multicultural como este muchísimo más pero porque no en cualquier otro país en países donde solamente la lengua dominante sea solo el español y los chicos no tengan contacto usual hoy hay personas de otros países en todos los países la inmigración hoy no es como cuando la época de la guerra que no y ya desde cuando que viene la inmigración y el contacto con otras lenguas pero ahora es mucho más fuerte y mucho más positivo también porque hay mucha gente que viaja por placer a otros lugares y ahí es donde descubren wow qué herramienta puedo tener para mi vida para mi trabajo para mi sociabilización con otras personas qué herramienta tan importante puedo tener cuando aprendo otro idioma y qué herramienta le estamos dando a los chicos porque yo siempre les digo a los padres el fútbol gimnasia béisbol son fantásticas herramientas para nuestros niños en la edad temprana increíblemente y desarrollan ojo todos los chicos que van a fútbol a soccer como dicen aquí no van a ser Leo Messi ni Cristiano Ronaldo no pero van a tener un montón de habilidades de jugar en equipo de esperar turnos de encontrar el momento justo todas esas habilidades van a desarrollar y son increíbles ahora y les van a servir para el resto de su vida no piensen que porque los mandan a fútbol van a tener un Leo Messi en casa es la realidad pero los chicos que aprenden otro idioma cuando sean adultos esa herramienta va a ser útil desde ahora que lo están aprendiendo con uno dos tres cuatro años hasta hasta que puedan hablar o hasta que puedan escuchar y no solamente el idioma la tolerancia el respeto por el otro así como fútbol ofrece otras habilidades aprender un idioma también ofrece otras habilidades que están por detrás del poder comunicarse en otro idioma solamente así es así es tienes toda la razón tienes toda la razón y cuéntame una cosa este ahora con con la pandemia que ha que nos ha visitado este ¿qué proyectos tienes ahora? porque todos tenemos que reinventarnos todos todos los maestros todos los business owners los emprendedores los estamos reinventando una nueva manera de de alcanzar y de enseñar y de educar ha sido ha sido muy difícil y ha tenido altos y bajos el negocio las clases yo soy una maestra de la vieja escuela una maestra que le gusta tener su papelito que le gusta hacer sus cositas que tiene yo no soy una maestra que va a la computadora y allí encuentra todas las respuestas uso la tecnología para muchas cosas más pero pero me gusta soy una maestra muy artística que tiene que ver con lo manual entonces y encuentro que es mi mejor manera de enseñar encontré que me tenía que actualizar en mi en mi conocimiento de la tecnología encontré muchas soluciones a muchos problemas que tenía antes de la pandemia por ejemplo las clases de recuperatorio no quiero usar palabras en inglés y no quiero decir make up clases pero las clases donde los chicos tienen que recuperar porque no pudieron venir porque tenían un paseo y no llegaron a la escuelita tenían un cumpleaños entonces encontré que esto es una solución a muchos problemas que yo tenía antes que no tenía un momento que no podía armar un grupo y esto va a ser una forma muy simple desde casa desde el ratito que tienen de tiempo de ponernos poner a todos al mismo nivel al mismo al grupo de la misma clase me refiero poner a todos en el mismo nivel de una manera más sencilla desde la casa y en cualquier momento entonces le encontré el lado positivo estoy tratando de no pensar en el lado negativo porque hasta que todo esto pase yo creo yo creo que lo único negativo que tiene esta pandemia es perder a las personas que conocemos o que las personas que nosotros conocemos pierdan familiares pierdan seres queridos esa es la parte negativa el dolor que va a dejar en ellos el dolor de que las despedidas sean de otra manera eso ya tiene mucho de negativo como para nosotros agregarle algo que tenga que ver con lo material de negativo entonces bueno eso está de un lado es muy triste es muy feo es muy la verdad que baja mucho los brazos pensar en todo eso pero lo demás lo tenemos que levantar y lo único lo único que siento que es importante que podamos trabajar para poder llevarnos con nosotros el día que no estemos aquí todo lo que hicimos en este tiempo entonces aprender algo vivir experiencias y esto de enseñar un nuevo idioma tiene mucho que ver con vivir experiencias nuevas con vivir experiencias lindas entonces si es eso lo que nos vamos a preparar para llevarnos creo que estamos en el buen camino estamos bien estamos bien estamos bien por ahí vamos bien Miriam bueno Miriam muchísimas gracias quiero darte de verdad una vez más las gracias vamos a me dio gusto conversar un ratito contigo este estábamos planificando entrar más temprano a hacer esta esta reunión pero tuvimos problemas este pequeños inconvenientes tecnológicos ahí está ahí está pequeños pequeños pero ya pero lo solucionamos lo solucionamos siempre hay un camino siempre hay la forma de poder cumplir o hacer lo que tenemos planeado así sea de otra manera o como se presente este te agradezco mucho Miriam por haber permitido un ratito de tu tiempo hablar contigo Miriam es madre emprendedora y también una mujer con muchos muchos carismas que ella ella me ha enseñado muchas cosas y vos a mí también yo la he enseñado yo nos hemos enseñado mutuamente nos hemos dado la mano durante todo nuestro caminar dentro del este camino educativo ¿no? de enseñar la lengua pues muchas gracias ahorita ya tenemos que alistarnos para empezar nuestra jornada nuestra jornada de clases por internet ir a conectarnos con nuestros niños y bueno pues yo te agradezco mucho la oportunidad de charlar y pues espero verte pronto de nuevo ¿me aceptas una invitación después? claro que sí siempre claro que sí siempre bueno mira bueno si alguno de ustedes está viéndome viéndonos desde New York ya saben pueden contactar la Miriam ¿dónde queda tu escuelita? en Smithtown Long Island Smithtown Long Island ok bueno el nombre de la escuelita la voy a poner directamente en la descripción entonces si alguien está por allá y pasamos la voz ya sabes igual es una es una habilidad mental la que estamos enseñando es algo como es un skill para el futuro no hay que hacer el spanglish una herramienta una herramienta una herramienta para el futuro bueno muchas gracias Miriam muchas gracias amigos nos vemos pronto chao chao adiós